Bueno, ¿qué tal? Es momento que revisemos cuáles son los estrenos que llegan este mes de junio a la plataforma de Prime Video. Como ya sabes, Amazon Prime Video forma parte de los servicios de Amazon Prime y es el servicio de video en streaming que ofrece sin costo adicional para los suscriptores Prime, la compañía Amazon. Amazon Prime Video ha venido poco a poco aumentando su oferta en el catálogo. Ha venido con una oferta que se está volviendo ya más competitiva. Inclusive el mes pasado dio la gran sorpresa cuando tuvo el estreno de la serie Diablo Guardian, una serie que originalmente iba a ir por BLEAM y que se transformó como parte de este acuerdo entre Amazon y Televisa, la primera serie original latinoamericana de Amazon Video. Entonces, ¿qué es lo que llega este mes de junio? En cuanto a las películas, no son muchos los estrenos. De hecho, podemos hablar de cuatro estrenos que se están presentando, aunque ya ha sido costumbre que Amazon vaya liberando estrenos a finales o a mediados del mes. De hecho, ese es el caso de Apuesta Maestra, que es una película que es la autobiografía de Molly Bloom, una esquiadora profesional que eventualmente termina haciendo un servicio de apuestas, un casino más grande y legal en los Estados Unidos. Esta es protagonizada por Jessica Chastain y se unió al catálogo a finales del mes de mayo. Entonces, podemos considerar que es prácticamente un estreno del mes de junio. Es una muy buena película, bastante entretenida. Es un thriller por ahí que tenemos. Adicionalmente, ¿qué otras películas tenemos en cuanto a las películas del estreno? Pues tenemos Todo el dinero del mundo. Esta es una película que cuenta sobre el secuestro de un heredero, John Paul Getty III. Heredero de una gran fortuna de un multimillonario abuelo. De hecho, esta película también la puedes encontrar como una serie que está basada sobre la misma historia. La serie se llama Trust y esta película, que es del 2017, pues retrata la misma historia de todo lo que sucede a través de esta familia. Una familia de mucho dinero en la cual el heredero, el nieto del dueño del imperio petrolero, se encuentra secuestrado y vemos toda la trama que se desenvuelve. Este es el mundo de los estrenos en cuanto a películas. Adicionalmente, tenemos El sacrificio del ciervo sagrado. Este es un drama donde vemos grandes actores como Alicia Silverstone. Tenemos por ahí también a Nicole Kidman y Nicole Farrell, que hace tiempo que no lo veíamos haciendo películas. Pero esta es otra historia que se une entre los estrenos del mes de junio. Esta es una película de drama, una buena calificación en las IMDB y en el Rotten Tomatoes. Entonces, vale la pena seguirla. Y finalmente, esta, la de 47 metros de profundidad, es una película que también se une al final de mayo. Entonces, podemos considerar que muchos a lo mejor no la vieron. Podrían ser considerada como un estreno de junio. Es una película palomera con Mandy Moore y Claire Hoth, donde un par de chicas que vienen de vacaciones en México van a una de esas visitas a ver tiburones y eventualmente surge un accidente y quedan atrapadas en una de estas jaulas de seguridad a 47 metros de la superficie, obviamente rodeadas por tiburones. Es una clasica cinta que explora los miedos que se tienen con el océano y los tiburones. Serían básicamente todas las películas que llegan de estreno. Adicionalmente, por ahí se unen algunas películas al catálogo, como es de Interships, que es una película, una comedia de hace ya algunos años que muchos consideran como un gran comercial para lo que es Google. Por ahí, pues ahí viene el ecualizador, viene por ahí On The Dole, una película Spooks. Y hay algunas películas que se están uniendo a lo que es el catálogo. Pero básicamente estas cuatro cintas son las que conforman los estrenos hasta ahora en junio. En cuanto a lo que son las series, pues en las series también tenemos algunos estrenos que se están uniendo, sobre todo en cuanto a infantiles. Perdidos en Oz es una serie infantil original de Amazon Prime que llega en su primera temporada a mediados de junio. Es la historia, una nueva versión de la historia del Mago de Oz, donde la pequeña Dorothy termina en el mundo encantado de Oz, después de volar en su lugar de Kansas. Y está tratando de buscar el camino a casa. Una serie que valdrá la pena ver, sobre todo si tienes hijos pequeños. También en cuanto a series originales, hay una nueva serie original de All or Nothing, todo o nada, que es una serie de documentales en formato de serie, con temáticas deportivas. Ya había, el mes pasado se estrenó algunos sobre la temática de los vaqueros de Dallas y otros equipos de la NFL. En este caso toca la historia de un equipo de rugby, un deporte muy popular, sobre todo en la zona de Oceanía, donde vamos a ver un poquito sobre la historia y todo lo que sucede con estos equipos de rugby. Este es otro documental que se estrenó el primero de junio y vemos cómo se sigue este equipo durante un periodo de cerca de cuatro meses. También, de nueva cuenta, entre los estrenos originales, tenemos la segunda temporada de una de las series originales que se llama Goliath, donde podemos ver lo que era antes un exitoso abogado defensor, caído a menos, que tiene un gran caso. Alrededor de esto se va desenvolviendo toda la primera temporada con la participación de Billy Bob Thornton. Y aquí vemos el estreno de lo que es la segunda temporada. Esta también es una serie de drama original de Amazon Prime Video. Y finalmente, una serie infantil también original, que es Si le das una galleta a un ratón, su tercera temporada se estrena en junio. Es una serie que vale la pena si tienes niños, vale la pena que la puedas ver. Y pues eso termina básicamente lo que son los estrenos. Por ahí, en cuanto a las series, tenemos un par de series españolas también que se unieron, como es el caso de La Verdad, que estrenan su primera temporada. Esta se estrenó a finales igual de mayo, pero podría ser que no la hayas cachado. Es una serie española donde todo gira alrededor de la desaparición de una niña que aparece nueve años después ya como un adolescente de 17 años y se empieza a desembocar toda una trama alrededor de lo que sucedió. Pues esos son básicamente los estrenos que tenemos el mes de junio. Como decimos, probablemente a finales de junio se unan algunos estrenos adicionales, como es costumbre. Bueno, pues espero que les haya gustado la información y si gustan, suscríbanse al canal.